Ser voluntario es una experiencia maravillosa y gratificante que brinda a las personas la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo mientras se crece personalmente. El espíritu altruista y la dedicación desinteresada pueden transformar vidas tanto para aquellos que reciben ayuda como para quienes brindan su tiempo y esfuerzo. Los voluntarios de nuestros hospitales son una pieza importantísima para nuestro trabajo. Curar al enfermo es nuestro propósito y junto al refuerzo del valor humano por excelencia, del espíritu generoso, noble y humanitario que lleva a cabo el voluntario por el simple hecho ya de serlo, la estancia de los pacientes entre nosotros es sin lugar a duda más gratificante. Acompañar en la soledad, escuchar al afligido, generar optimismo y bienestar emocional, en definitiva acompañar con la presencia desde el sentimiento sincero de querer ayudar hace del voluntario un elemento esencial. Gracias, muchas gracias. Para el Hospital Universitario Rey Juan Carlos la labor de nuestros voluntarios es algo totalmente invaluable. Contamos con diferentes asociaciones y organismos que de mañana a viernes nos ofrecen apoyo emocional, compañía, orientación y también apoyo administrativo a nuestros pacientes más vulnerables tanto del área de consultas como del área de hospitalización. El hecho de poder contar con ellos como parte de la familia del Hospital Rey Juan Carlos, pues pone en evidencia que la labor de nuestros voluntarios no solamente es una extensión de nuestra atención médica, la atención médica que facilitamos sino que además nos permite crear lazos vitales con la comunidad. La respuesta positiva por otro lado que recibimos de nuestros pacientes a los diferentes tipos de voluntariados con los que nosotros contamos y que colaboran día a día de forma totalmente desinteresada y empática, nos permite saber también cuánto valoran nuestros pacientes ese toque humano que los voluntarios aportan y que trasciende y complementa los procesos clínicos. Y bueno, en un mundo en el que hemos aprendido a vivir de prisa básicamente, todos los trabajadores del Hospital Rey Juan Carlos nos sentimos absolutamente agradecidos porque nuestros voluntarios ofrezcan a nuestros pacientes el regalo más valioso que se puede dar, que es su tiempo. Muchas gracias. Nuestra función principal es acompañar a los pacientes y a sus familiares desde el momento inicial, desde el diagnóstico y a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. Bien cuando acuden a consulta, bien cuando vienen a recibir tratamiento, ya sea aquí en hospitalería o bien en radioterapia. También les ayudamos en cosas como la pérdida del cabello, que nosotros tenemos tanto préstamo de pelucas y pañuelos como si lo necesitan, pues talleres donde les enseñan a maquillarse, cuidado de la piel, bienestar emocional. Intentamos sobre todo hacer acompañamiento también a las personas que están ingresadas en planta y en cualquier momento a demanda de los profesionales del hospital. Somos un grupo que cada día de la semana cubrimos un horario de 10 a 1 y hacemos servicios de acompañamiento, asesoramos a los pacientes que van a las consultas, ese tipo de servicios. Entramos en diálisis para hablar con los pacientes de diálisis y en general vemos que hay bastante necesidad de nuestros servicios porque viene mucha gente sola al centro, desorientada, necesitada de nuestra ayuda. Asistencia, acompañamiento a consultas especiales de algunos pacientes que requieren de la presencia de un adulto por el protocolo del propio hospital y ellos no tienen quien les pueda acompañar. En otras ocasiones son discapacitados, a veces porque no tienen movilidad, a veces porque no tienen visión y no pueden estar atentos a las pantallas. En definitiva, cubrimos necesidades muy importantes de los pacientes del hospital que agradecen nuestra presencia y nosotros agradecemos que el hospital nos ofrezca esta oportunidad de ayudar a nuestros semejantes. Estamos haciendo amohadas en forma de corazón que son para regalar a todos los pacientes operados de cáncer de mama. Igualmente mujeres que hombres, para mis sabios hay pocos hombres, pero sí que hay hombres y lo pasan verdaderamente, lo pasan peor que las mujeres, ¿sabes? Por la falta de carne, simplemente. Gracias.